¿Qué tal amigos de TutoFighting? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo algo espectacular Una llave de brazo voladora desde una de las defensas típicas contra una patada a las costillas Antes de ir con el vídeo os quería recordaros o sugeriros Que si queréis seguir el Instagram de aquí, del gimnasio, os lo dejo por aquí abajo Si os mola la ropa que llevamos, pues que sigáis también a la marca, a Redlow Un saludo para ellos, os dejo también el Instagram Y bueno, también el Instagram de Álvaro que ya se lo ocurra Que se lo ocurra y viene aquí a ayudarme con los vídeos, ¿vale? Bueno, vamos a ello La situación a la que me refiero es cuando voy a un middle kick y el compañero me atrapa aquí la pierna, ¿vale? También necesito que él con esa mano vaya por mi hombro, muy típico, si me quiere derribar en cualquiera de las direcciones, ¿vale? Es muy típico que sujete ese brazo Perdón, que sujete mi hombro con ese brazo ¿Cómo puedo aprovechar esta situación? Me ha estirado el brazo, tengo una pierna a sus costillas Puedo saltar para hacer una llave de brazo voladora Si no lo habéis hecho nunca, os recomiendo que veáis la llave de brazo voladora que está en el canal explicada Para que lo vayáis poco a poco Y una vez que lo tengáis dominado, podéis empezar a hacerla desde esta situación La situación, en realidad, es más o menos la misma Tengo mi pierna ya en sus costillas Voy a controlar el cuello Me puedo quedar un poquito con el brazo Y lo siguiente es saltar para pasar la otra pierna delante de su cara ¿Vale? Lo voy a hacer despacio Un salto Compañero, agachando Y caigo con la llave de brazo ¿Vale? Bueno, cuando a la hora de hacer una llave de brazo voladora, normal El rival se puede caer o no Muchas veces se va a quedar aquí en esta posición Desde la que tendría más probabilidad de defenderse Que si se cae y ya se queda con el brazo estirado La particularidad de esta situación Es que precisamente Por la inercia del giro de mi patada Y su movimiento Para coger la pierna Es muy probable que yo haciendo la llave de brazo Meta un pequeño giro Y eso va a hacer que Él tienda a caerse Vamos a intentar hacerlo fluido ¿Vale? A ver si lo veis bien Luego Y cuando él está viniendo Un salto Y seguidamente Con el giro Es muy probable que caiga Y que acabemos En la posición de llave de brazo Vamos a verlo desde otro ángulo Pues con la patada Se han agujido Y cuando vienen aquí con el brazo Controlo, vuelve Y salto, girando Teniendo muchas probabilidades De que el rival se caiga Perfecto Ahora finalizar ¿Vale? Recuerdo lo de antes Que si no habéis hecho nunca más llave de brazo voladora Veáis el vídeo de antes En el que explico los pasos para llegar a ir Cuando lo tengáis un poquito practicado Ya podéis practicarla en esta situación Muchas gracias por ver el vídeo No olvidéis suscribiros Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!